Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre, es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por estar aquí. Mil gracias por todo el apoyo. Si usted es nueva, la invito a que se suscriba a este canal. Muy importante, que active la campanita de notificaciones para que no se pierda video futuro. El día de hoy le traigo más ideas para que siga decorando su hogar. Le traigo más de cinco ideas para su mesita de sala, para esos centros de mesa, para que la esté poniendo bellísima. De acuerdo a su temporada, no solo le voy a estar presentando ideas para otoño, sino que se las voy a mezclar para acomodarme a la estación del año que usted esté. Chicas, les cuento que recibí una vacuum de la compañía. Se las voy a dejar aquí escrita en la pantalla. Ese primer enlace va a estar en la descripción de este video y déjenme mostrarle esta belleza que se las recomiendo desde ahora. Es un producto 100% garantizado. Se los recomiendo yo. Dios santo, ustedes no van a creer todo la mugre que el piso tiene y que uno no lo ve. Que uno pasa el mapa regular y ese mapa sale limpio y yo juraba que ese piso estaba limpiecito. Después que pasé esa máquina, yo he quedado Dios santo, cuánto sucio. Se las recomiendo. Va a ser el primer enlace que va a estar en la descripción de este video. Si lo decimos en español, la compañía se dice T-Nicol. Se lo voy a dejar aquí escrito en la pantalla y en la descripción de este video. Y después de eso que yo les enseñe esa preciosura de máquina, sí vamos a ir con las ideas del día de hoy, mi gente. Miren, mi gente, esta es la aspiradora que estuve recibiendo por parte de esta compañía. En español y leyéndolo así como se ve, pues se dice T-Nicol. Miren, esta aspiradora no es cualquiera. Es para pisos húmedos y pisos secos. Ahorita la vamos a desarmar y vamos a ver todo lo que el paquete contiene. Es inalámbrica, chicas. No tiene un alambre, un cordón para estarla que a veces estorba. Eso no tiene. También tiene un sensor inteligente. Pero vamos a abrirla a ver qué es todo lo que el paquete contiene. Por supuesto, el primer enlace que le comparta va a ser de esta bella máquina. Va a estar en la descripción de este video. Y miren, chicas, aquí estoy abriendo mi paquete de esta hermosa vacuum. Y lo primero que vamos a estar encontrando es el manual. Déjenme decirle que el manual viene en varios idiomas, incluyendo el español y el inglés. Es un manual muy, muy completo. Trae una garantía también donde usted puede registrar su máquina y está protegida por seis meses. Entonces, estos son los repuestos que trae un cepillito para estar quitando el pelo. Trae un bote también de sustancia de limpieza. Este lo trae la máquina adicional para que usted lo esté usando en su primera limpiada. Después usted puede utilizar el líquido que quiera. Este es un rollo que trae extra o un cepillo extra. Esta máquina es una aspiradora y también limpia el piso, chicas. Limpia y aspira a la vez. Esta pieza que voy a sacar ahora mismo, chicas, es para ponerlo a cargar. Es como la batería, miren. Y ahora voy a sacar la vacuum que está aquí. Miren qué bonita está. Se ve bastante liviana, mis corazones. Vamos a removerle ese cartón. Como pueden ver, ella trae un rollo también ahí abajo, un cepillo. Estos son los depósitos para el agua. Vamos a ver cómo funciona. O funciona así. Este es para el agua sucia. Trae un filtro JEPA, que esos filtros se pueden estar lavando y reusando. En la parte de arriba se coloca el agua limpia. Este tanquecito es un poco más pequeño. Pero lo primero que vamos a hacer es conectar la batería para tenerla lista para cargar nuestra máquina. Miren, allá atrás tiene un huequito. Y ahora vamos a conectarla a la corriente. Ahí. Listo. Vamos a ponerle la parte de arriba de nuestra vacuum, que es esta extensión. Y vamos a ponerla a cargar. Ahí tiene unos huequitos donde esto tiene que quedar ensamblado. Como pueden observar, mis chicas, ya se conectó, ya se mostró una luz. Y miren este manual de carga en español. Mi gente bella, dice que antes, según las instrucciones del manual, el manual lo trae en inglés, español y otros idiomas. Dice que hay que cargar la máquina por cuatro horas. Yo no lo estoy haciendo ahora porque, imagínense, tengo que salir de este video. Dice que en este primer depósito se echa el agua limpia con un tapón de esta solución. El agua tiene que ser limpia aquí y no puede ser tan caliente. Vamos a echar hasta la rayita que dice máximo. Ahora vamos a sacar una tapita de este líquido que también lo trae la máquina, pero usted puede utilizar el líquido de limpieza de su preferencia. Ya lo sabe. Este solo es que la trae la máquina de prueba. Chicas, la máquina habla. Es como un robot. Casi que me asustó ahorita que la conecté a la corriente y habló, chicas. Ay, Dios santo. Esta es mucha tecnología. Está bellísima, sí. Vamos a ver cómo es que iba esto. Ahí, hasta que truene. Ya cuando truena, ya está lista. Ahora vamos a ver cómo es que funciona. Ya trae un cepillo aquí. Este que trae es extra, pero ella ya tiene su cepillo. Ahora vamos a prenderla a ver cómo funciona. Miren, aquí trae el botón de encendido. Dice que lo presione por un segundo. Vamos a ver. Oigan, ya habló. Ahora aquí dice auto o max. Este botón lo presiona para cómo usted quiere su limpieza. Y aquí le va a ir diciendo cómo está el área de sucia. Vamos a ver si es cierto. Para reclinar la máquina, solo presione ahí abajo. Vamos a presionar el limpiado automático. Chicas, yo había hecho este audio así normal con el ruido de la máquina, pero era demasiado ruido. Casi mi voz no se escuchaba. Entonces tuve que ponerle un sobrevoz. Miren, aquí en el área se supone que está un poco limpia. Por eso está el círculo en azul. Al final, por la puerta, yo eché una tierrita de una planta para ver si es cierto que se pone en otro color cuando está el área sucia. Y como pueden observar, aquí ya se va poniendo anaranjada. Luego rojo, rojo es ahí donde está la tierrita. Si pueden observar que se ve sucio ahí. Entonces sí es cierto que funciona, que se activa cuando hay suciedad bastante. Y a medida que usted va limpiando, pues el círculo va cambiando de color. Cuando está rojo, rojo, le quiere decir o le avisa que ese área está demasiado sucia. Esta máquina aspira el polvo o los pelos o todo lo que hay en el piso. Lo aspira de una vez. Miren mis corazones, si usted pone la máquina así, ella se detiene aunque esté prendida. Ahora, quiero que vean el agua sucia que sacó. Miren, este es el agua sucia. Yo puse algo allá a tierra para ver si era cierto que se ponía más rojo. Más rojo cuando el área está sucia. Y si ella se pone más rojo, anaranjado si el agua está, si el piso está más o menos limpio. Y se pone azul si el piso está completamente limpio. Miren toda esa suciedad que uno a veces dice, oye, yo ya limpié, ya pasé mapo, pero no. Todo este sucio está ahí. Quería mostrarles también que pone esa gotita verde y es que necesita más agua. También le avisa cuando el tanquecito se está quedando vacío. El 28 que ven ahí es el porcentaje de carga. Una vez que termina de limpiar, la pone en la carga otra vez y ella sola, si usted le presiona ese botoncito de arriba, ella sola lava el cepillo. Eso es lo bueno, que ella misma hace el lavado de ella misma, o sea, el cepillo lo lava sola. Para la primera idea usaré estos dos hermosos jarrones que ya ustedes me lo han visto, pero si usted es nueva, estos dos hermosos jarrones son de Sea Gallery y los puede comprar juntos o separados. Usaré estas hermosas espigas, estas las pueden encontrar en Michael, chicas. Son bastante largas, pero no les quiero cortar el tallo porque a veces las quiero así largas para otra decoración. Miren, las pondré así. Adicional, le colocaré esta guirnalda a este jarrón más alto, solo así. Para el toque de otoño voy a estar usando esta hermosa bandeja, esta la pueden encontrar en Hongo, tienen dos tamaños diferentes. Y le voy a colocar estas hermosas calabazas que las pueden encontrar en la tienda de un dólar. Miren qué bello este color, me encanta. Y así quedaría esta idea. Para esta otra idea utilizaré esta bandeja, la pondré aquí en el centro de mi mesa. Estos dos hermosos jarrones en forma de hoja los pueden encontrar en Sea Gallery también, los pueden comprar juntos o separados. Los tienen en color blanco también, por si usted ya gusta de blanco, también están disponibles. Estas espigas son de Amazon, las que me siguen desde hace rato. Saben que les compartí una decoración del comedor usando estas mismas espigas. Y allí les compartí el enlace. Miren este color naranja así intenso que me encanta. Son bastantes largas, pero las estuve doblando para lo que yo las quiero así. Adicional, colocaremos esta hermosa calabacita que es de Hobby Lobby. Así quedaría esta otra idea. Miren este color naranja. Mis corazones, la vamos a poner ahí. Colocaré este jarrón. Este jarrón es de Hongwood. Lo pueden encontrar ahí. Este es el más grande. Hay otro que es un poquito más pequeño. La bandeja es de Inspired My Home Depot. Le colocaré estas hermosas espigas. Estas son de Sea Gallery. Mis corazones las pueden encontrar ahí. No sé si están disponibles todavía. Son una belleza. Pero hace mucho las tengo. Y ya, como pueden ver, están como un poco dobladas los pétalos. Pero igual lucen bellas. Esta hermosa calabaza la pueden encontrar en Hongwood. Así con color rosa y oro. En este otro lado colocaré estas cajitas. Que de igual forma son de Sea Gallery. Pero ya están descontinuadas. Así que daría esta idea. Idea número. Para esta vamos a estar usando esta misma bandeja. Voy a estar usando este jarrón. Que yo sé que esta no es una decoración de otoño. Pero también tengo chicas que están en verano. Y no quieren poner como tantas cosas de otoño. Entonces sería como una transición de verano a otoño. Porque los tulipanes normalmente se usan en verano o primavera. Pero vamos a dejarla así. Les dije que se las iba a traer mezcladitas. Este hermoso jarrón es de Sea Gallery. Este es el más alto. Los tulipanes son de Hongwood. En este lado colocaré estos candelabros. Los pueden encontrar en Hongwood también. Las velas las compré en la tienda de segunda mano. Hace muchísimo tiempo. Esta bandeja es de Marshall. Por si usted quiere dar esos toquecitos de otoño. Les recomiendo estas calabacitas. Si no quiere gastar tanto. Esta la puede encontrar en la tienda de un dólar. Y miren que bonito se ven los colores así mezclados. Así quedaría esta idea. Y ya está. Teojando. Y ya está. Tejando. Tejando. Teojando. Tejando. Idea número para ella vamos a estar usando estos hermosos candelabros que se los compré a una chica por medio de Poshmark Estas dos calabacitas que hemos venido usando En el otro extremo colocaré este jarrón que fue de los primeros que usamos y estos tulipanes Esta es una transición como de verano a otoño Para las chicas que no están decorando tanto de otoño no se decide Esta idea estaría bien porque sigue el verano por aquí con esos pequeños toques de otoño Así quedaría esta otra idea Y con esta idea llegamos a la número Para esta vamos a estar usando este jarrón Lo vamos a colocar en el medio de la mesa Le colocaré estas dos hermosas espigas en color azul Estas son de Maiko, ya las estuve doblando un poco para ponerlas a la medida que yo quiero No es necesario que nos emocionemos llenando el jarrón de espigas chicas Bueno es lo que yo pienso Me gustan así pequeños toquecitos Pienso que luce bien Cada espiga de estas tiene un valor de $9.99 Imagínense si uno se pondría lleno del jarrón Esta otra es de la tienda Jones Y vamos a darle este toque de otoño así Así de sencillo ¿Qué le parece? Tenme dejando en los comentarios cuál de todas las ideas le va gustando más Aquí a la par colocaré esta bandeja que es como una hoja Y le colocaré esta hermosa calabaza Las dos cosas son de Homewood Así quedaría esta otra idea ¡Suscríbete al canal! Mi gente hermosa Hasta aquí el video de hoy La estaré leyendo con mucho gusto Déjenme en los comentarios ¿Cuál de las seis ideas le gustó más? No olvide visitar la descripción del video Por si está interesado en mi máquina inteligente Que aspira y lava a la vez Se las recomiendo Es una buena inversión que usted va a hacer Porque está haciendo los dos trabajos al mismo tiempo La máquina no deja residuos de agua ni nada en el piso Así es que ya lo sabe También puede limpiar alfombra con ella Mil gracias por todo su apoyo Mis corazones nos seguimos viendo en el siguiente video Si estas ideas le gustan No olvide sus me gustas Y comparta con sus amistades para que sigamos creciendo Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!